Yo quiero comentarte que más que un fraude, lo que debemos de hacer y debemos de tener ya una cultura de legalidad, de revisar los instrumentos que firmamos. Efectivamente se están anunciando muchos ciclos que consiste en la adquisición de un vehículo con una inversión de 15 mil pesos. Esta inversión obviamente no te garantiza la entrega del vehículo. Lo que te garantiza aparentemente la entrega del vehículo es que tú invites a dos personas que a su vez van a invitar a dos más. Es decir, es una pirámide. Hay que trabajar como en cualquier empresa de multinivel para poder llegar a obtener ese vehículo. Tienes que tener, tú ellos le denominan una mesa conformada por 16 personas que aporten la cantidad de 15 mil pesos cada una de esos 15 mil pesos se van a ir 1.500 pesos a un fondo que ellos le llaman para un fondo de operación donde te dan un certificado por los 1.500 pesos y los 13.500 se van a un fondo de previsión social que es de donde se va a emitir el pago del vehículo una vez que te hagas acreedor al mismo. Y bueno, ellos firman una especie de contrato que le denominan reglamento que realmente debe ser un contrato y que es el que yo recomiendo que las personas que les interese adquirir un vehículo por este medio, pues lo lean. Aquí en Brango hace algunos años tuvimos una empresa denominada Autofin, ¿verdad? Que era una empresa legalmente constituida, ¿sí? Y que realizó infinidad de fraudes. No le cumplió a las personas porque las cláusulas de penales que venían ahí, penales me refiero en cuanto a sanciones por rescisión del contrato, pues obviamente eran leoninas. A veces la gente pagaba dos mensualidades y el contrato hablaba de la rescisión de que tenías que pagar tres mensualidades, es decir, había gente que pedía un millón de pesos, la mensualidad era de 36 mil pesos, y si querías rescindir el contrato tenías que perder 100 mil cuando ni siquiera habías recibido, obviamente, ninguna cantidad de dinero. Entonces la sugerencia, obviamente, que en estas nuevas modalidades que están surgiendo, igual con las franquicias, y que su mayor fuerza es el decir que se firma ante la fe del notario público, bueno, efectivamente el notario público da fe de que se están firmando un contrato y de la legalidad de la empresa, pero el notario público no garantiza en ningún sentido que se le vaya a dar cumplimiento a dicho contrato. ¡Gracias!